Uy, mira aquella baby Uy, mamacita linda, ¿para dónde va tan solita? ¿Me regala su número? ¿Eh, qué pasó? ¿Se les perdió algo o qué? Ay, amigo, no estés celoso Es que queremos su número para invitarla a salir con nosotras Sí, que salga, que salga con nosotras Ah, pues si es así, mejor agarren mi número Larín, mira cómo tenés ese chiquero Te doy cinco minutos para que limpiés eso Cinco minutos son hasta mucho para mi ejército, mamá A limpiar Listo Pero el carro, ese es saber dónde lo metiste que lo tenés mugre A lavar el carro Listo, mamá La grama la tenés bien descuidada también A la grama ¿Y eso qué? Una vaca Sí, Larín, ¿querés tocarme las ubres? Yo creo, Junior, que a vos lo que te hizo daño Es que Gustavo se te montó la vez pasada Ay, ya que hablaste de Gustavo Desde la última vez que lo vi Ya no he podido parar de pensar en él Vi su carita, su pelito, sus patitas Todavía recuerdo cuando se me paró en dos patitas Y sentí todo su pezor Fue algo extraño, es algo, para ser sincero Me gustó ¿Y por qué tenés esa cara? ¿Y esto? Ah, es que te acabo de pintar la bicicleta Sí, ya solo me falta ponerle el freno ¡Junior! ¡No, papá, ya me cuides! ¡Junior! 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 ¡Se cayó! ¡Junior, se me olvidó decirte que no le había puesto el freno aún! ¡Sí, el torpe se cayó! ¿Pero y que no vos eras el que iban a bicicleta? No, hombre, ese es uno de mis clones que salió fallido Este tiene más vidas que un gato Cosas que pasan en la tienda Buenas, me da un tomate Aquí está Gracias Buenas, me da otro tomate Aquí está Gracias Buenas, quiero otro Bueno, ¿y por qué se que me levanten tres veces y pudiste pedir los tomates de una sola vez? Bueno, el que tiene tienda, ¿qué la atienda, pues? Buenas, me cambio este billete de a 20 Claro Aquí está el cambio Me da un pimiento verde Aquí está, niño Pero tiene cambio ¿Y de cómo es? De a 20 No tengo cambio Tienen tienda y no tienen cambio Buenas, me da un pan Aquí está, niño Son 50 centavos Vaya, niño Tu vuelto serían 50 centavos para uno 4 para 5 5 para 10 Y 10 para 20 ¿Cómo que 4 para 5 Y 5 para 10 Y 10 para 20? Al fin me gradué Y ya tengo mi título Hoy sí voy a poder buscar trabajo en una empresa Mañana ¿Usted quiere trabajar en nuestra empresa? ¡Sí! Para poder trabajar con nosotros Le estamos pidiendo que tenga título Que sea abogado También doctor Soldado Policía Electricista Albañil Maestro Caballo Ladrón Supervisor Mecánico Boxeador Fumolista Mariachi Y que tenga 20 años de experiencia Y nada más eso ¿Sí? Aquí por poquito Y me piden que visite la luna también Hoy es el cumpleaños de Junior Y después de trabajar Le voy a ir a comprar un regalito Aquí está su pago, señor Muchas gracias, señor Voy a agarrar 40 para la comida Y 20 para el regalo de Junior Aquí le voy a comprar el regalo a Junior ¡Junior! ¡Feliz cumpleaños! ¡Te compré este regalo! ¿Y esto qué es? ¡Ropa usada! A mí no me gusta la ropa usada Por eso en la escuela me hacen burla Porque dicen que uso ropa usada Siempre valora el esfuerzo de tu padre Cuando se te seca la tarea Ayer me cayó un huracán Y se me mojó la tarea Ahora que ya salió el sol La voy a poner a secar Yo creo que de aquí a la una Ya se me ha secado ¿Y qué estás haciendo, Larín? Secando la tarea, mamá Yo te dije que te llevaras la sombrilla Sí Listo, ya se secó, pero... ¡Ay, no! Siempre se arruinó Ya me voy para la escuela, mamá ¿Y llevas la sombrilla? Sí Vaya, niños Les voy a revisar la tarea ¿Larín trajo su tarea? Sí, aquí está, maestra ¿Y esto qué es? Maestra, es que ayer se me mojó la tarea Y hoy la sequé Pero pudo haberla hecho en otro cuaderno ¡A dirección! Porque voy a volver a llamar a su mamá Todos de cartón ¿Y esos zapatos de cartón ¿Para qué los estás haciendo Si ni te los vas a poner? ¿Cómo? Que no me los voy a poner Mira cómo me quedan, ¿ves? Súper bonitos y cómodos Aquí tengo mi teléfono de última generación Hecho de cartón ¡Suscríbanse! Sí, gente, suscríbanse He hecho mi Play 5 de cartón Para jugar con mi tele de cartón Y hasta el mando hizo de cartón Es más, en esta casa todo es de cartón Como las placas y mi gorrito ¡Je! Si así como va este Está el pajarito de tener de cartón ¡Pobrecita mi abuela ya no mira! ¡Ah! La voy a llevar donde el doctor Para que le haga un examen visual Y así le compro unos lentes Para poder comenzar con el examen visual Quítese los lentes y tápese un ojo Ahora dígame qué letra es esta Una F Al parecer estamos muy mal de la vista ¿Y qué letra es esta? X ¡Pobre de mi abuela! Está muy mala de la vista Sí, estamos muy mal ¿Y qué figura es esta? ¡Ah, no! ¡Viejita y pícara! ¡Uy! ¿Y eso qué es? ¡Somos marcianos! ¡Somos marcianos! ¡Y nos gusta el banano! ¡Y nos gusta el banano! ¡Lo agarramos con la mano! ¡Lo agarramos con la mano! ¡Y lo comemos con mi hermano! ¡Y lo comemos con mi hermano! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Y muy suavecito! ¡Y muy suavecito! ¡Qué linda la banana! ¿Qué pasó? ¿No les gusta la banana, pues? El hecho de que te alcance a ti la banana no quiere decir que a nosotros también renunciamos ¡Renunciaron! ¡Uno! ¡Uno! ¡Sí, uno! ¡Más cuatro! ¡Otro más cuatro! ¡Otro más cuatro! ¡Venga! ¡Aquí hay más cartas! ¡Agarre más cartas! ¡Aquí están todas tus cartas, Lavi! ¡Coma más cartas, cabrón! ¡Otro ya tenés para seguirte divirtiendo! ¡Uno! ¡Amiga! ¡Ya vine a hacerte las uñas! ¡Sí, amiga! ¡Vamos! ¡Quiero que me hagas este diseño, amiga! ¡No, hombre! ¡Ya vino esa mujer a hacerle las uñas a mi mamá y se tardan años! ¿Y ella qué hace con ese viejito? No sé por qué siempre que le ponen las uñas se ponen a chismear Ya es la una de la tarde y están más chismeando que haciéndose las uñas Mamá, ya son a diez de la noche y por estar chismeando no le han puesto las uñas ¡Se me va a dormir ya si no quiere que lo castigue! ¡Sí, sí, sí, mamá! ¡Continuemos, amiga! ¡Cuando se te moja la tarea! ¡Ya me voy para la escuela, mamá! ¡Larín, llévate la sombría que va a llover! ¡No, hombre, si ni va a llover, mamá! ¡Ya viene, maestra! ¡Larín, ¿y usted por qué viene mojado? ¡Maestra, es que por mi casa está lloviendo! ¡Pero por lo menos trajo la tarea! ¡Sí la traje, maestra! ¡Maestra, se me mojó la tarea! ¡Pero qué casualidad que hoy que toca revisar tareas se le moja! ¡Ah, dirección, que voy a llamar a su mamá! ¿Para qué dobla la ropa si puede ir así? ¡Larín, la ropa no se dobla así! ¡Se dobla por mitad! ¿Y quién te dijo que así se dobla la ropa? ¡La ropa se dobla así! ¡Mamá! ¡Abuela! ¡La ropa no se dobla así! ¡Es así! ¡Mamá! ¡Abuela! ¡Pisabuela! ¡Eso tampoco se hace así! ¡Se hace así! ¡Mamá! ¡Abuela! ¡Pisabuela! ¡Tatarabuela! ¡Ay, niñas! ¡Mamá! ¡Abuela! ¡Pisabuela! ¡Tatarabuela! ¡Tataratatarabuela! ¡Eso se hace así! ¡El frío! ¡El frío! ¡Ay, que helada está el agua! ¡Ay! ¡La princesa tiene frío! ¡Que yo tengo frío! ¡Te voy a demostrar que a mí me han hecho a todo terreno! ¡Hielo! ¡Y más hielo! ¡Sangre fría! ¡Si aún no te ha quedado claro! ¡Más hielo! ¡Más hielo! ¡Para mí esto no es nada! ¡Que no es nada, te digo! ¡El frío! ¡El frío mental! ¡El frío mental! ¡Bueno! ¡Se murió! Larín, vamos a entrar a ese Oxxo porque quiero comprar una pastilla para el dolor de cabeza ¡No vayas a estar agarrando nada que no te lo voy a comprar! ¡Sí, papá! ¡Está bien! Si abro unas abritas, mi papá tiene que pagarla por obligación ¡Papá! ¡Quiero este dorito! ¡No, Larín! ¡Deja eso! ¡Pone eso ahí donde estaba! ¡Lo siento! ¡No, este Larín va a volver loco! También quiero este rancherito ¡Deja eso ahí, por favor! ¡Lo siento! Y también quiero estas chicks Por lo que más quieras, Larín, deja eso ahí, por favor ¡Ya es muy tarde! Y también quiero esta coquita Por lo que más quieras, Larín, deja eso ¡Lo siento! Esto me pasa a mí por traer este cabrón al Oxxo A la próxima, Larín, no te vuelvo a llevar a un Oxxo Si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Dicen que si hago un círculo de vejigas Y le pongo la secadora, va a girar bien Dicen que si a una cápsula le sacamos lo de adentro Y le ponemos un balero de hierro Va a pasar lo siguiente Si combinamos corrector con fuego Pasa lo siguiente Vaya, Larín, acabo de irles a comprar una sabrita cada uno Te comes una y le das una a tu hermano ¡Yo se lo doy, mamá! Me voy a comer mi sabrita ¡Se acabó! Hermano, mi mamá te compró esto Y dijo que tenías que darme la mitad Pone las manos, pues Este sí es bruto, me dio la mitad También les compré una coca cada uno Te tomas una y le das una a tu hermanito Sí, mamá, yo se la doy Me voy a tomar primero mi coca ¡Ah! Ya me la terminé Hermano, mi mamá te compró esta coca Y dijo que me diera la mitad Está bien, toma vos primero Este sí es bruto Me dio de su coca también Adiós Adiós Y este loco con un zapato blanco y uno negro ¡Ya viene, amor! ¡Qué bien, amor! ¡Ya comiste! Amor, ¿qué pasa? ¿Por qué tenés esa cara? ¡Me lo paso! Ya me cansé Que Larín Junior siempre me está haciendo bromas Hoy lo voy a forrar con tirro Para que así pare de hacer tanta broma ¡No, no, no, no! ¡Por favor, no! ¡Larín! ¡Como que te hace falta algo más para que estés callado! ¡No, soltame el lado! El que ríe de último ríe mejor ¡Esto me lo pongo a favor! ¡Me lo pongo a favor! ¡Uy! Este no dejó de ir el agua y orinó toda la taza ¡Larín, ¿dónde estás? ¡Oh, no! Mi mamá está enojada y me anda buscando ¡Larín, te estoy hablando! ¡Larín, abrí! ¡No te voy a hacer nada! ¡No! ¡No, abrí! ¡No te voy a hacer nada! ¡Es que usted me va a pegar! ¡No, está rompiendo la puerta! ¡Te dije que abriera! Es que vos me vas a matar de un enojo, Larín Cuando tu papá es albañil Papá, no has visto la pala ¿Qué pasó, hijo? Ya va a estar la carne Mi papá usó la pala de cacerola Larín, andá, lavaste las manos que ya va a estar la comida Un taladro para batir la masa Bueno, ya que veo que no querés comer Apurate y ayudanos a hacer la comida Larín, te dije que te lavara las manos para comer Definitivamente aquí están locos Después del video de la fontanería Muchos me preguntaron de que si en verdad funcionaba la bicicleta que hicimos de tubos PVC Pero ahora les voy a demostrar que sí funciona Para lo primero tengo que hacerme enano Ahora me voy a subir y la voy a probar No que no se podía No confiaron en mí Pensaron que no funcionaba, ¿verdad? Que no me iba a soportar mi pesor y todo Obviamente tenía que hacerme pequeño Porque si me subía con mi estatura real Iba a pesar mucho y no me iba a aguantar Así que, gente, sí funciona ¿Qué calor está haciendo? Y mi mamá quiere que tienda la ropa ¡Qué fuerte está el sol! Hasta sudando estoy de este calor Larín, ¿qué? Larín, ¿qué pasó, mamá? Que no estás viendo que la ropa agarró fuego por el calor ¡No, mi camisa! Señor, con este calor que está haciendo no vamos a morir Mi mamá y mi hermano están dormidos Les voy a hacer una broma Voy a partir un limón por la mitad Lo voy a poner en el exprimidor Y se lo voy a echar en la boca ahorita que están dormidos ¡Soy malo! ¡Qué bruto! ¡Deja de estar haciendo eso! Hoy le toca a mi mamá ¡Larín Junior, deja de estar haciendo eso! Mi mamá está distraída No creo que se dé cuenta que agarre un dorito ¡Larín, deja eso! Que hoy no te voy a dar doritos Y enójese lo que quiera Yo solo quería un dorito ¡Hija, me regalas un dorito! ¡Ah, sí! ¡Agárralo, mamá! ¡Gracias, hija! ¡Larín, toma! Aquí está tu dorito ¡Gracias, abuela! ¡Larín Junior es un marciano! ¿Un marciano? ¡Sí, es un pinche marciano! Marciano verde y feo ¡Parece chue... ¿Y eso qué es? ¡Es Junior y viene en una nave espacial! Primero con que mi mamá era hombre Y ahora Junior es un marciano ¡Bú! ¡Suscríbete si crees que mi familia es extraña! Tomá, sobrinito, te traje esto ¡Las zapillas! Mi papá le compró burbujas solo a mi primo y a mí no ¡Hola, pequeñín! ¡Préstame tus burbujas! ¡Vamos a ver si así sigue jugando! ¡Toma! ¡Sí, el niño me botó las burbujas! ¡No te preocupes, sobrinito! ¡Ahorita lo solventamos! ¡Y vos, Junior! ¡Ya estás muy grande para estar peleando con el niño! ¡Ay, no! ¡Se me cayó el sibiriano en el pupú! ¡Ey, ahora dame un poquito de tu sibiriano! ¿Por qué vos me lo botaste? ¡Yo no te estoy dando nada! ¿Para qué no te fijas? ¡Junior, me das de tu sibiriano! ¡Si te sirve así, comételo! ¡Vos estás loco! ¡Bueno! ¿Qué te pasó, nieto? No, abuela, es que aquel tiró un pelotazo y me botó el sibiriano ¡Toma! Te voy a regalar el millo para que comas ¡Gracias, abuela! ¿Y mi mamá qué estará haciendo? ¿Y qué te pasa? ¡Nada, mamá! ¡Junior, yo ya me voy a hacer un mandado! Ahí te quedas con tu tía Úrsula En el sillón te dejé 5 dólares para que compres las tortillas para el mediodía ¡Hola, Junior! Nos las vamos a pasar súper bien ¡Sí, tía! ¡Ay, qué calor hace! ¡Ay, no! Mi tía se durmió encima del billete ¿Y hoy cómo hago para despertarla? Porque duerme pura roca ¡Tía! 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 ¡Tía Úrsula! ¡Dispierte! ¡No logré despertarla! ¿Y quién te dijo que apagaras el ventilador? ¡Es mi oportunidad para sacar el billete! ¡Ay, no! ¡Ya se volvió a dormir! Tengo hambre ¿Y esto? Esos son platos bañados en oro ¿Platos bañados en oro? Sí, apuráte, anda a traer los cubiertos porque te voy a dar comida ¿Y esto otro? Los cubiertos también son de oro puro ¡De oro! ¿Y esta taza y esta cacerola también es de oro? Sí, también son de oro Ya muchas preguntas, Larín ¿O querés que te dé con la chancla de oro? ¡La chancla de oro! ¡Hola, amigo! ¿Cómo andas? ¿Qué te pasó? Ay, me quebré Me caí el otro día Pero eso no es papel higiénico ¿Cómo va a ser papel higiénico? Y mañana nos vamos a juntar con mis tíos Porque te dije que mi tía Shakira, ¿no? A ver, llámala ¿Que la llamo? Ah, bueno No sé si va a atender, ¿viste? Porque está muy ocupada facturando ¡Ahí, ahí está! ¡Hola, tía! ¡Hola! ¡Ay, amigo! Me olvidé de contarte Mañana voy a Italia ¿A qué parte de Italia? A París Ahí no sabes Mi tío me compró un nuevo celular Porque él es millonario, ¿viste? Él trabaja en Facebook Él es dueño de Facebook Pero ese no es Mark Zuckerberg No, Mark Zuckerberg, ¿no? Ay, para, me duele mucho la panza Es que estoy embarazado Son los tacos que te comiste Es que yo tengo un carro De un millón de pesos, ¿eh? Carísimo ¿Es este? ¿Te gusta? Se lo presto a muchas personas, está lindo Au, gracias Au ¿Qué haces? Estoy con mis amigos ¿O no? Claudia ¡Sí! ¡Aaah! ¡Qué rinje! ¡Qué boludo! ¡Ay, una muñeca que se está moviendo! Es una niña Ah, es una niña ¡Qué fea! ¡Ay, mira al perrito! ¡Qué lindo, bebé! Ay, perrito Creo que se me pinchó Ay, pero el príncipe azul Después de haber sido pisado Por cinco camiones ¡Qué hijo! Maquillaste, pero no se pueden abrir las cajas ¿Cómo que no? ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, boludo! No hacía falta ¿Qué me compraste? ¿Cómo se abre? Parece Chucky ¿Cómo realizar un exorcismo? ¿Qué estás haciendo? ¡Ay! Nada, nada, nada ¿Me alcanzas el vaso que está ahí? Que tengo que... Que voy a botarse a ti Gracias Oye, ¿Y Chucky? ¡Ay, la de puta casa! ¡Ay, la de puta que me parió! ¡Ay, Daniel! ¿Dónde está el muñeco? ¡Ay, acá está! Mira, vení Está cagando Ese jarrón Me costó 60 mil dólares ¡60 mil dólares! ¡Un montón! También tengo este que a lo pago No, ¿cómo fue? Yo te lo arreglé Ahí te lo arreglé Quedó como nuevo, ¿no? El ascensor de mi edificio Se mueve solo Ay La puerta de... ¡Ay, la de puta que falló! Deja de suerte de miedo Me va a morir No, no se puede grabar tranquilo Vamos de vuelta Pero la de puta que lo falló Papi, cómprame este juguete No, hijo, no Ay, papi, pero por favor No, hijo, no Papi, por favor Te dije que no Papi, por favor ¿Qué haces? Estoy levantándome las pelotas que las tengo por el piso Deja el... Mira, Mati, ese es un museo ¡Ese es un museo! ¡Ay, vamos, vamos! ¿Quién tiene la pelota al aire? ¿Quién tiene más culo? No, yo o él Ese es un teléfono Ah, como el iPhone 15, moderno Yo Parece un pedazo de caca Che, yo debería estar acá Si soy una obra de arte ¿Pero qué hiciste? Vamos, rajemos de acá, rajemos de acá Ay, pero hasta el cuadro Tiene más vida amorosa que yo Ay, qué linda escultura Estaba grabando un video Y el conductor del metro Pensó que quería entrar Madreo Ay, qué emoción Me encantó Vamos a otra Ay, boludo No, no quiero subirme, por favor Ay, tengo hambre Ay, tengo sed Ay, me empapó los... No Ay, no, no, boludo No, no, boludo No, no, no ¿Pero por qué viniste así vestido? Que vamos a hacer ejercicio ¿Y? Mati, pero esos son 50 libras Es un montón Ay, pero yo levanto más, querido Ay, mi espalda Tío, boludo Pero esto no avanza Deja de mirarte al espejo Pero no le estás poniendo mucho No Boludo Boludo, no se para Boludo, no se para Ay, boludo Es súper pesado esto Pero no le pusiste peso Hay que ponerle peso El jardinero que contraté ¿Dónde está? Don Matías ¿Qué hace aquí? ¿No debería estar trabajando? Ay, pará, flaco Relájate, ¿eh? Que se me hincharon los pies Don Matías ¿Qué estás haciendo? Me está meando el patio Pero dijiste que te rega las plantas Don Matías Por favor, me recoge todas las flores Obvio, ¿cómo no, patrón? Ya, ya lo hago Don Matías ¿Qué estás haciendo con mi árbol? Pero dijiste que te recoja las flores Bueno, don Matías Póngame este veneno para las hormigas Que me comen las plantas Ajá Dale, patrón Ah, y me haces un café Ah, bueno Dale, chá Con todo azúcar Dale, dale Hinchale los huevos Ay, como que este café Tiene un sabor raro Patrón ¿Quiere que le haga un pozo Para enterrarlo? Ay, me quemé Amigo, eso es eléctrico ¿Qué tiene? Uy, esto ya venció Pero dejaste todo sucio Bueno, yo cociné Limpiado Qué rico, tengo hambre Bueno, la comidita Ay, ay, ay Amigo, está como un poco crudo Crudo, crudo la pelota Comelo De tres horas tú que acabas de cocinar No, yo no puedo comer esto No, deja Come la manzana y dejate de... Bueno, amigo Te recaliento la comida de ayer Amigo ¿Tú pusiste el tenedor en el microondas? Sí, ¿qué pasó? No, no se puede pasar a mi castillo, eh ¿Qué castillo, Matías? Tenés veinte años Callate, pelotudo Uno Dos Ay, no puedo más Es Cuatro Cinco Tres Bueno, vamos a comer una big más Bueno, dale Tirá que te atajo Tirá que te atajo Pero no hay pelota Acá tengo dos ¿No estás un poco grande para jugar en la plaza? Grande tenés ese grano que te salió en la cara Es como los parques de Disney Ay, Dios, no, no Me agarró un calambre, Violeta Violeta, me agarró un calambre Violeta, ayúdame, por favor Hola, ¿crees que me puedes sacar una foto? Hola, mi amor Sí, obvio, vení A ver No, pero para mí O sea, que si me sacas una foto a mí Hola Ay, no ¿Qué pasó? Ay, no Ay, no, ¿qué pasó? Te estoy jodiendo, boludo Uy, boludo, te manchaste ¿Qué tengo? Chincho poroto Siento que el arroz está bueno, pero Ay, boludo, que eres un bicho No te muevas Quítamelo, quítamelo Cuando me las hacen a mí Cuidado que te caes Ay, boludo Mati, perdón No, no, a mí no me hables Mati Se rajaron Pero está muy linda Sí, no, esta no es Es esta Ay, no, no ¿Te gusta? Vení, entrimos, entrimos Vení, vení Cuidado con el piso que está recién lavado Que puede resbalar Mati, ¿y dónde está el baño? Está parado ahí, está pisando un solete A ver, y vamos al jardín, vení Mirá, guau Mirá todo el pasto hermoso Mati, ¿y eso qué es? Este es el cuarto de huésped Ese entras perfecto Re cómodo ¿Te gusta? ¿Tiene timbre? No, papito Acá se aplaude con las manos ¿Y te gustó mi casa? Está re linda ¿Hola? Acá era para el primero ¿Qué pasó? Se me tapó Anda al baño, entonces Uy, creo que la cagué ¡Ay, se están llorando todo! También se me tapó el inodoro Acabas de lo lindo Pero señor, ¿qué está haciendo? Estoy probando si está tapado Sí, no, está ahí el solete Bueno, eso fue todo por hoy Son cinco mil pesos ¿Argentinos? No, mexicanos, querido ¿Qué te pensás? Bueno, chau Hasta luego Nos vemos Gracias por todo Me falta un cuadro Voy a ir a comprar unas casas al Oxxo Ay, mira, para Antes de que te vayas El librito que tengo Es una agenda que llevo a todas las casas Acá escribo las cosas que me chupan un reverendo web ¿Te vas al Oxxo? Oxxo Ay, Mati Ayer me caí ¿Para qué lo escribo? Es el negocio de mi tío ¿Quién? De mi tío ¿Quién te preguntó? ¿Para qué sacó la agenda? Y así fue como se murió mi abuelita Se cayó por una escalera ¿Para qué lo escribo? Uno ¿Qué color? Amarillo ¿Amarillo me dijiste? Sí Gane Baja de acá Pero Amigo, es solo un juego No te enojes Juego a la pelota ¿Vamos en Uber? ¿Estás loco? Vamos caminando O sea, era un huevo y medio Ay, me duelen las piernas No puedo caminar más Ay, qué calor ¿Para qué te vestiste de negro? Para tu vieja El día de ayer salí con fan Y se me cayó Ay, amigo Che ¿Puedes cerrar un poco el ojete? Que estás hablando mucho Ay, amigo ¿Vas a hablar o qué? Ay, no tengo más ropa para ponerme Che 1.400 pesos Deja, vamos Ay, no puedo más Me duele todo Me duele la cabeza Los pies Me tengo sed Tengo hambre Me duele el culo Yo no aguanto más Pero, ¿por qué te duele el culo? Amigo, ¿cómo andas? Ay, me encanta tu nuevo look Tu nuevo corte de cabello Me estoy quedando pelón Pelón, pelón Chao, chao Hasta luego Che, re buena onda tu mamá Me encantó Mi hermana ¿Tu hermana? Amigo, mira lo que me compré Con la plata Oye, ¿viste el dinero Que dejé en la mesa? ¿Y esa escoba? Ay, es que viste el jarro Que está ahí Ay, se me cayó Pero igual estaba re viejo Porque tiene una tierra De ahí Se asocia todo Son las cenizas de mi abuela Ay, perdón Che, pongo música Alexa, pon Luis Miguel This is Luis Miguel Ese era el artista favorito De mi abuela Patrón, ¿dónde pongo el calzocillo cagado? Estoy en reunión Ah, perdón ¿Tienes el de la limpieza? Sí, ¿cómo le va? ¿Ya puedo entrar? ¿Y tus cabas de limpieza? Ah, ahora se lo robamos a un vecino Viste, así de fácil era Eh, pelotudo, devuelve Sí, tu vieja también ¿Pero quién hizo a Capis? Un pitufo ¿Pero qué haces? Estoy lavando la ropa Allá está el lavarropa ¡Ay, no! Mi bolso Versace Oye, pero yo no tenía un cojín acá Ay, perdón, papi Ahora vas a prender Papi, ¿qué vamos a comer hoy? ¿Pero eso no es comida de gato? Pero está barato, nene Es lo mismo Es la misma comidita Además, te casi está rico Papi, tengo sed ¿Qué? Tengo sed Toma, tomá un sorbo y déjalo por ahí ¡1.700 pesos! ¿Cuánto tenías ahorrado, nene? 559 pesos con 5 centavos ¡Dámelo! Papi, ya no me queda papel de baño Usa la mano, nene Papi, ¿puedo un refresco? No, hace mal, hijo ¿Queré un vino? ¡Ay, mira, una jirafa! ¡Mmm! Está tan rica la jirafa ¡Eja! Mira qué lindo, va una foto ¡Ay, otra foto, otra foto! ¡Y otra foto, otra foto! ¡Ay, boludo! ¡Para que me quedé sin espacio! ¡Ay, para que borro estas fotos del orto! ¡Ay, mira, boludo, tu familia! ¿Y acá qué pronga hay? Pareja de tango ¡Me estoy cagando! ¡Vamos al baño! Niños de antes, en un supermercado Quiero comprar estos caramelos, patatas y unas pipas Vamos a ver las pipitas Ahí está ¡Uy, qué ricos los caramelitos! ¡Joder! Ahí está ¡Uy, patatas! ¿Cómo te vas a poner? ¿Cuánto dinero cuesta? 4 con 30 Toma Niños de ahora, en un supermercado ¡Sí, qué pasa, chatunga! Hola Mira, el tabaco de la cachimba y el Red Bull Pero niño, ¿tú cuántos años tienes? 12 para 13 Pues lo siento, pero el tabaco no lo puedes comprar ¿Cómo que no? No, tienes que ser mayor de edad Sí, hombre, ¿por qué? Mira, voy a llamar al encargado Llámale, llámale, que le meto así con la cachimba Alfredo, por favor, pásese por caja 4, gracias Hola, Maite ¿Se puede saber qué está pasando? El mocoso este, que quiero comprar tabaco para la cachimba Niño, ¿tú eso no lo puedes comprar? Pero bueno, ¿cómo que no? ¡Pero bueno! ¡Seguridad! ¡Seguridad! Mi bebito fiofio Caramelo de chocolate ¡Eso! ¡Ay! ¡Eh! ¡Este, Rulo! ¡Menuda galleta me he llevado, colega! Dime qué quiero, Rulo Que escucha, Rulo, es que te venía a proponer un plan así, todo flama, ¿sabes? Pa' ti, pa' mí ¿Plan? ¿Cómo que un plan? Siempre es que hacemos un plan acaba mal ¿Eh? Que no, que no, Rulo, mira Mira, me arrodillo y todo, me arrodillo Te lo juro que este plan va a salir fetén A ver, dime, pesado ¿Te gustaría venirte al cinema conmigo? With me, Rulo ¿A dónde? Al cine, a ver una peliculilla ahí, todo lo flamas Ah Ay, no, no, el cine a mí no me gusta Y menos contigo Va, Rulo, es tronco un cinema, tronca Escucha, además, mira Te he traído un montón de chupachuses Pa' ti Ah, entonces sí Quedamos a las nueve ¡Vamos! Voy a ponerme guapo ¿Quién me llama, tronco? ¡Ostras, cielo, Rulos! ¡Y, Sarulos! Hola, Rulos ¿Qué haces? Pues estoy aquí con la motilla en el camino a las cachimbas con los chavales Vente, hermana Creo que prefiero quedar contigo A solas ¿Qué? ¿Cómo a solas? Sí, Karin Solo tú y yo en el parque Vale, vale, vale Voy pa' allá Oh, tronco, madre mía ¡Voy pa' allá, Rulos! ¿Rulos? ¿Rulos? Aquí, en el columpio Unos Rulos Dime por qué me has traído aquí A solas Bueno, es que últimamente Te estoy viendo Un poco Guapo ¿Qué? ¿En serio? Sí Quiero darte una cosita ¿Qué cosita? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Espero que te haya gustado Cuando el profesor da las notas finales Buenos días, segundo C Como bien sabréis, el curso escolar se acaba ya Finaliza Y por tanto, es hora de entregar las notas finales ¡Qué nervios! Sí, Santiago, qué nervios, ¿no? Verás cuando te dé la nota Ahí sí que te vas a poner nervioso Vamos con el primer afortunado Javier Espinosa Domingo Javier ¿No has trabajado durante este curso? Ya, ya, pero es que no ¡Te callas! Tienes un cuatro Así que nos vemos en septiembre Doña Paula Chamorro Aquí, profe Aquí Paulita ¿Qué ha pasado este año, Paulita? Eh, bueno, es que he tenido mucho estrés este año Estrés es el que me da a mí Albert, esa cara que tienes Paula Claro, porque estar todas las tardes con el novio por ahí dando vueltas Es más divertido que estar estudiando lengua, ¿no? Pues mira, tan divertido es Que tienes un dos ¿Eh? Bonita Venga, verás cuando llegues a casa Qué alegría ¡Hombre! Santiago Figueroa Santi Qué nervios, ¿no? Sí, pero yo creo que ha aprobado Ah, ¿tú crees que has aprobado? Muy bien, Santiago Pues yo creo que no, ¿eh? Tienes un tres con cuatro, ¿vale? Bonito Venga Bueno, bueno, bueno ¿Quién es el próximo de la lista? Raúl ¡Sí! Rulas, hermano Rulas Bueno El Rulas Buena nombre ¿Cómo que vaya nombre, hermano? Te, te enchufo A ti sí que te voy a enchufar yo Con el pedazo de cero que has sacado ¡Anda, tira! ¡Hostias, hermano! ¿Qué he sacado en cero? ¡Cerapio! Los de la primera fila Hablando en clase Santi ¿Qué? ¿Viste ayer el nuevo capítulo de Doraemon? Sí, sí, lo vi Estuvo súper divertido No hables muy alto Que si no el profesor no se escucha Javier y Santiago ¿Puedes saber qué hacéis de charleta? En clase Perdón No Javier Los dos Fuera de clase Fuera No Los de la última fila Hablando en clase Tú, Santi ¿Qué quieres, Javi? ¿Viste el partido de ayer? Sí, 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 sí Qué golazo de Fede Valverde, ¿eh? Sí, sí, sí ¿Cómo le dio ahí? ¡Pum! O sea, ¿un golazo? Es que ese tío es su máquina Un máquina Eh, Paulita ¿Qué haces, tú? Es que estoy haciendo tistox Espera, espera Que te animo un poco Paulita Paulita ¿Qué tonto eres, Javi? Hermano, la motilla va Bim, bim, ca, flamenicente Eh, Rulos Eh, esas Rulos ¿Pero de qué te has disfrazado, Rulos? ¿De chupachus o qué? No, es que tengo una sorpresita Para ti ¿Cómo? ¿Una sorpresa? ¿Para mí? ¿Qué dices, Rulos? ¿Qué dices? Que sí, que sí, que sí Cierra los ojos Voy, voy, voy A la de tres Abre los ojos, ¿vale? Vea Tres Dos Uno Ahí va, hermano ¡Qué pelo! ¿Te gusta? Pero si parecen fideos ¿Pero qué dices? Ahí va, algunos troncos Que era una broma, hombre Pues tus bromas no tienen Nada de gracia, ¿vale? Pero escucha Eso se puede comer, ¿no? A ver, ¿a qué sabe esto, hermana? ¡Ay, no la esfera! ¡Siempre estás igual! Cuando vas a un restaurante con tu padre Ahí va Menudo un pedazo de restaurante, ¿no? Javi, venga, para adentro Menudo pantallote Aquí se puede ver el fútbol seguro, ¿eh, Javi? ¡Jolín! Ya ves A ver si me apaño yo con esto A ver, Javi, ¿tú qué quieres? Yo quiero el nuevo McFlurry de Nacilla ¿McFlurry? Eso tiene buena pinta, ¿eh? Venga, McFlurry Escúchame, Javi Vete a pillar una mesa Que nos la quitan Vale ¡Ahí va! Globo, globo, globo ¡Javi, aquí voy, coi! ¡Hazme hueco que me estoy abrazando con las patatas! ¡Joder, no, sopa, eh! Mejor que el de casa, Javi Es que es cómodo el tío, ¿eh? Es cómodo ¿Y tú qué te has pedido? ¿Eh? Pues mira, una hamburguesita Y un refrigario Con pajita Una Flurry de Nacilla Que está bueno, ¿o qué? Sí, ¿quieres probarlo? ¡Qué nombre, que no, hijo! ¡Toma a ti! ¡Toma a ti! ¡Una Flurry! ¡Que sí, venga, pruébalo! ¡No, que no, Javi, que no! Oye, pues sí está bueno, ¿eh? Trae para acá unas Flurries ¡Papá, mima, Flurry de Nacilla! Niños de antes Cuando salen del colegio ¡Bien! ¡Samu, que bien que ya hemos salido del cole, ¿eh? Ya te digo, tío Se me ha hecho súper corto Es verdad Encima, hoy hemos salido un minuto antes Que lo he visto en mi reloj ¡Oh, qué desastre, Javi! Ese minuto hay que recuperarlo como sea Por cierto ¿Quieres venirte a mi casa a estudiar esta tarde? Vale ¡Qué chanchi! Pero le tendría que preguntar a mi madre Pues entonces le puedo pedir a mi madre Que llame a la tuya Para ver si te da permiso ¡Sí, qué buena idea! ¡A estudiar! ¡A estudiar! ¡A estudiar! Niños de ahora Cuando salen del colegio Buah, hermano, te lo juro Que cómo renta escaparse de clase una horita antes, ¿eh? Buah, jurado real que sí, brother Que escucha, hermanito ¿Qué hacemos ahora? ¿Nos echamos unas cachimbitas en el Chicha Club o qué? Yo prefiero echarme unos bailecitos drillers ¡Ostras, me renta de locos, hermanito! Rubá, rubá Habla de la calle, pero aquí no te vimos Salimos a buscar, luego nos dividimos Cuatro a cuatro Cuando viene el fontanero a tu casa Javier, ya está aquí el fontanero ¡Vete a abrir la puerta! ¿Se te ha roto retrete? ¡Ah! ¡Sí! ¡Pasa, pasa! Retrete, 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 retrete Mira, este es el retrete ¡Ah! ¡Qué peste! Sí, pero es que he comido albóndigas picantes ¡Ah! ¡Qué asco! A ver qué hay aquí ¡Ah! ¡Prepárate! ¡No voy! ¿Qué es eso? ¿Estás bien? ¿A ti te parece que estoy bien? Los de la primera fila, comiendo en clase ¿Sí? Eh, Javier ¿No estarás comiendo en clase? ¿Eh? No No te quiero No te quiero volver a llamar la atención Los de la última fila, comiendo en clase Bueno, bueno, menudo filetaco ¡Paula! Dime, Javi ¿Me pasas el ketchup, porfa? No, yo tengo la salsa barbacoa El ketchup lo tengo yo, Javi Toma Gracias, tío A ver, ¿alguien ha pedido croquetas de jamón? Aquí, marchando Gracias Y un poquito de pan, cuando puedas Los de la primera fila, copiando en un examen ¡Javier! ¡Javier! ¿Eh? ¿No estarás copieteando en el examen? Eh, no Javier, dame la chuleta No, por favor Javier, dame el chuletón Los de la última fila, copiando en un examen Es que no he estudiado nada, ¿eh? Espera Ahora sí Paula, la pregunta de la revolución industrial, ¿sabes en qué página está? Dame un segundito, Javi, que estoy buscando en Google la pregunta 7 Espera, Javi, que yo lo busco ¡Oye, Siri! ¿En qué año empezó la revolución industrial? 1760 1760 Ah, vale, vale, vale De locos ¿En qué año te han escuchado? Joder, Paulita, estás sorda, ¿eh? 1760 Vale, gracias Ahí va, la rulo ¡Sí! ¿Qué quieres, rulo? ¿Quieres, tis-toker ahora o qué? Sí, de hecho me has fastidiado el vídeo Dime, va, ¿qué quieres? Que, escucha, que te tengo una sorpresa que vas a flipar En colores En colores, rulos ¿Soy por eso? A ver, va, dime Mira, mira, corre, sígueme Vale, escúchame, rulos Cierra los ojos Claudeáis A ver, rulos No voy a cerrar los ojos Rulos, tronco Cierra los ojos, por favor No habrás todavía los ojos, ¿eh, rulos? Que no Vale, rulos, a la de tres Abre los ojos Tres Dos Dos Uno Uno Ven, ¿qué? ¿Está guapa o no está guapa? Ahí va, está todo flama Eh, flipa Y no veas cómo tira Ven, ven, ven ¿Me das una vueltecita o qué? Claro, tronca Sube, sube Ay, sí Sí Dale, dale aquí Y Ahí va Cuando no tienes internet en casa A Peppa le encanta saltar en los charcos Mamá, se me ha parado el capítulo de Peppa Pig Sí, sí, se ha debido de estropear la internet Espera que me llamaron técnicos Javier, ya está aquí el técnico Vete a abrirle la puerta Voy, voy ¿Se te ha roto Wi-Fi? Sí Pasa, pasa Qué siniestro el técnico Wi-Fi, Wi-Fi, Wi-Fi Ya está el técnico arreglando el internet en el salón, ¿vale? Javier, pero ¿cómo dejas al técnico ahí solo? Que no le conocemos de nada Vete a vigilarle, hombre Vale, vale, vale No entiendo por qué no funciona Oye Niño, déjame trabajar Si quieres te puedo dar un poco más de luz para que veas mejor No, no toques nada ¿Cuál es mi debilidad? Las compras bien estúpidas O sea, yo por qué me compré esto Es que la verdad me pareció tan chévere O sea, yo creo que mi yo niño hubiera sido súper feliz con esto Según yo entiendo, esto es como una vaina de excavación Entonces, aquí adentro supongo que tiene que venir como una piedra o arena Uy, sí Efectivamente Una piedra grandota ¿Cuál es el objetivo? Pues el objetivo es desenterrar todos esos caracoles Como con este Uy, marica, pero este martillo Pues esto es como una plumita Uy, esto no va a desbaratar eso La piedra O sea, esto no es una piedra de verdad Esto es... ¿Qué es esto? Viene con un plástico Entonces primero pues voy a destaparlo No es piedra Pero mira que te deja las manos como manchadas Pero acá adentro vienen los caracoles Tú me vas a disculpar la vida Pero coloqué esto a grabar en un minuto Entonces ya te subo la parte 2 ¿Ok? ¿Ok? Porque muchos lo pidieron Y a mí me gusta complacerlos Hoy vamos a pintar con luces LED ¡Ay! ¿Qué es eso tan nostálgico? ¡Por Dios! No me vayan a juzgar Pero yo acomodé las luces donde mejor pude Mi sueño siempre fue tener una... Entonces vamos a pintar a Tinkerbell Iniciemos con el amarillito Que es el pelo ¡Ay no! Bueno, a mí nunca se me va a olvidar Que el amarillito Era como el que se viera más clarito Está entre estos dos Pero miren Este casi no se ve Entonces yo creo que es este Luego el verde del pelo Del pelo Del vestido No, pues aquí yo elijo cualquiera Porque pues No ninguno tiene cara de verde O sea, como que por intuición No creo que la embarré O sea, este no es Pero pues ya qué Ahora el color de la piel Que... ¡Ay! Pues tiene que ser uno clarito Yo creo que se debe ver clarito Ya le pinté las alitas Entonces... ¡Ay, marica! ¡Ay no! ¡Qué triste! ¡Ay no! ¡Ay no! Yo pensé... Yo pensé que mi regreso iba a ser como ¡Guau, David! Parece como si No hubieras dejado de hacer eso Porque quedó genial A... ¡Explicame vos esto! Creo que cree como un demonio O algo parecido ¡Ay! ¡Me faltó el ala! ¿Adivinen qué? Entre las cosas que tenía para botar Miren Yo juré que esto ya lo había botado todo Pero miren Son los dibujitos que tenía Cuando pintaba con las luces LED Y no solo los que están pintados ya Sino que bueno Aquí no se ve tanto Pero son una cantidad Que nunca terminé Yo un día dije Nunca más Nunca más vuelvo a hacer luces LED Porque es que ya no era tan divertido Bueno Y también porque las luces que tenía Las que están por acá guardadas Miren Son esas grandotas Se dañaron Pero me siento tentado Entonces acompáñame a comprar Unas luces nuevas Yo soy más de buenas Estoy aquí en la tienda Y son las únicas lucecitas que hay Al final no compré esas que les mostré en el video Porque estaban muy caras Pero compré estas Mucho más baratas Y sirven para lo mismo Hay que proceder A destaparlas Y ensayarlas claramente ¡Ay! ¡Sí funciona! ¡Lo logramos! Pendientes pues porque el siguiente video Ya saben de qué es Bienvenidos a un día más en la vida De un chico independiente Que no tiene nada que comer Dios mío Yo aguanto mucha hambre O sea en cualquier momento Me les muero En cualquier momento ¡Uf! Parto de esta tierra Tú verás esto muy normal Pero eso tiene como 4 años En esta nevera Acá tengo unos plátanos Marica Esos plátanos ¿Qué? Y unos jamones Dios mío Yo creo que esos jamones Ya desarrollaron su ecosistema Ellos tienen nuevas especies No descubiertas por el hombre Son las casi 8 de la noche Y yo no he desayunado Y tampoco he almorzado Y próximamente no he cenado Yo no tendré comida Pero Pero tengo más melos Mira tengo Golosinas Tengo papitas Tengo chocolates Prioridades ¿Ustedes ven esto que hay acá? Bueno chicos Esto también tiene unos 2 años Entonces esto no se puede comer Esto solo es de adorno Y nada pues Esta va a ser mi cena No sigan mi ejemplo No lo sigan Este desgraciadito Tiene pilas Él tiene pilas Pero vos crees que Él le da la gana de funcionar ¡No! Tú me dirás Pues cambiarle las pilas Porque ya se le acabaron ¡No! Si yo le saco las pilas A este desgraciado Y las pongo No sé En esta cosa Que no tiene importancia Pero es para probarlo O sorpresa O sorpresa sorpresuda Si funciona Pero se las pongo Al coso este Y automáticamente Dejan de funcionar Mis teorías Que las pilas funcionen Pero ya se hayan dicho A mí me cae mal el control Ejeman me cae mal No quiero funcionar en él Acompáñame a comprar Unas nuevas pilas Yo creo que la tienda Ya la cerraron Pero yo tengo fe Y la fe Es lo último que se pierde Es la esperanza La esperanza es lo último Que se pierde ¿Qué precio tienes las pilas? Lo hemos logrado Tengo fe En que el problema Eran las pilas Porque la verdad No quiero comprar Otro televisor Ve otro Ay si eran las pilas Fin del misterio Les voy a mostrar algo Que yo no tengo ni idea De dónde salió Pero es plata Y también tengo moneditas Vivo con la incertidumbre De que probablemente Yo le arrobe a las personas Sin querer Y la plata resulta En mi casa ¿Por qué? Porque yo un día Decidí como que Utilizar tarjetas Y a mí se me olvidó Que la plata en físico existía Yo todo lo pago Con tarjetas Y si todo lo pago Con tarjetas No tengo por qué Tener plata en físico Y esa plata Se multiplica O sea cada vez Hay más y hay más Este tarrito Empezó como con tres moneditas Ay marica Y ya está llena Y en mi casa Resultan monedas Y yo no sé De dónde salen esas monedas A veces estoy como que Arreglando ropa Y le meto la mano Un bolsillo Y pum Y hay billetes Y por allá sale otro billete No me estoy quejando Probablemente sea un duende Que en mi casa deja plata Pero bebé Dímelo Porque yo no puedo dormir Pensando que tengo Una doble personalidad Que está robándole plata a gente Miren que hace dos años Yo era este O sea yo era este man Que estaba en silla de ruedas Y no podía caminar Yo recuerdo que había gente Que no me creía Había gente que decía Que yo me hacía el inválido Por fama Entonces hoy después de dos años Les voy a mostrar Mis cicatrices De la cirugía La primera cicatriz Es esta Miren es una tremenda vainota Hermosa La segunda es En el mismo lugar Pero en la otra pierna O sea Y esta quedó más fea Que la otra También me rajaron En esta parte de acá Y me quedó así Y exactamente En la otra pierna Pero esta me quedó Más linda Y estas dos Miren esta Y esta de acá De las rodillas Saben que es muy raro Que yo no sé Si esto es normal Que dos años después Toda esta parte de acá Sigue como dormida O sea yo me hago así Y esta Pues no siento Está como muerta Más raro Pero yo tengo fe Que en algún momento Se va a despertar Ya salió Marica Y la casa me quedó oliendo Uf Ay hueco Chicos fallas técnicas Yo no sé Se derritió Ah Se derritió un tarro Ay no Lo que uno hace Por fama Ay pero si se arreglaron Ay La verdad no le tenía fe Eso sí Se derritieron los tarritos Este quedó así Más derretido Ay no 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 Eso no se puede caer Porque de pronto Yo creo que eso Tapa la cañería Ay no 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 ¿Qué hago? Mézclese Mézclese Tuve que volver a poner Los tarritos acá Porque se me estaba yendo Todo eso por ese sifón Y no Tengo que esperar A que se enfríe Porque esa vaina Uy parece queso derretido Hirviendo Entonces Pero bueno lo importante Pero bueno lo importante Es que Ay la luz está perfecta Acá Si funcionó Bueno get ready with me Para ir a comprar Un banano Ya que nadie me invita a salir O sea yo aprovecho cualquier excusa Así sea para ir a comprar un banano La tienda de la esquina Para arreglarme O sea cuando yo estoy ocupado Me invita todo el mundo O sea me invitas al presidente Ah Pero vaya yo este más despachado Que tres despachados juntos No me invitan ni a pagar El recibo de la luz Para la ropa Tengo este cargo negro Pero es que no me lo quiero poner O sea está muy lindo Está muy lindo Para comprar un banano Me voy a poner Este grisecito Me tenía más fe Pero pues un saquito normal La mejor compra que yo he hecho En todo este año Han sido estos zapatos Son tan cómodos Y ya estoy listo Para comprar Un rico y delicioso Banano ¿Se acuerdan de mi Uro Neskay? Lamento decirles Que se mu... Mentira 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 El que se va a morir es otro Porque llevo una hora Tratando de agarrarla Entonces acompáñenme A atraparla ¡Ay maravilla! ¡Venga! ¡Ay! ¡Vosa! ¡Venga! ¡No! ¡Ay! Algún día vas a salir de allá Y te voy a atrapar Es que ella sos diosa Ella me observa Cuidadosamente ¡Venga! ¿Para dónde te vas a ir? ¿Para dónde te vas a ir? ¡Ay! ¡No! ¡No, no, no, no! Casi se me hueló otra vez Pero la agarré Entonces acá se las presento Para los que no la conocen Ella es una aurona Se llama Sky Está muy feliz Yo estoy muy feliz Y ya listo Si yo te muestro esto A ver, ¿tú qué piensas? Hoy volvemos a mezclar slimes Hay un problema, marica Y es que estos slimes Estos slimes Están guardados Hace un año Dejando de lado Que esto huele Como el diablo O sea, ya no es slime Sino que es duro Y por eso no se puede sacar de acá Pero por otra parte Más raro Tenemos a este Que le pasó lo contrario O sea, esto Esto no es slime Es una agüita verde Y para rematar Lo raro Está este Que este Sí conservó la textura del slime O sea, este sí es slime normal Me da un pesar Ponerlo acá Pero yo les dije Que los iba a mezclar Entonces mezclemoslo Esta fue la mezclada de slime Más fallida de la historia Por más que lo intenté Ninguno se quiso mezclar con ninguno O sea, ellos están rebeldes Mi culpa no fue Yo lo intenté Pero bueno Denle like a este video Si quieren otro mezclando de slimes Pero ya con slimes buenos Les voy a hacer un unboxing De todas las plantas Que se me han muerto Empecemos con estas tres ¿Qué tan asesina plantas Tienes que ser vos Para que se te muera un cactus? ¡Un cactus! Cuando viene gente a mi casa Siempre es como ¡Ay! ¿Cómo haces para que no se te mueran las plantas? ¿Qué te puedo decir? Ni yo sé Cómo no se han muerto Estas están tan muertas Que hasta ni siquiera sé Porque no tienen la plantica Y solo tienen la tierra Pero de estas Había cinco O sea, habían tres más Solo que no sé Qué hicieron las otras Encontré dos Un día las saqué al balcón Es que para que les diera sol Y se me olvidó meterlas Y así quedó ¡Ay! ¡Qué horrible! En esta parte Tengo otras dos Esta no sé si está muerta del todo Pero Pues yo creo que ya está muerta Y esta de acá que No, pues esta sí ya Esta ya está en la tumba Aunque aquí todo no es malo Todavía me quedan vivos Estos dos cactus Papotico, ¿qué tú estás haciendo? Friendo un huevo Atrás de una caja Tú estás haciendo un huevo Es que te he tirado chispitas Este huevo se está por quemar Es que después que lo eché Me acordé Que no tengo una cuchara Para sacar Toma, comete tu huevo Mami, no me puedo comer Ese huevo así de caliente Eso te ha frío Papotico, yo espero que tú me haigas lavado Pero el van Sí, pero tu capa La bisagra de la puerta Mira Mira Llena de óxido y polvo Mira Wow, la bisagra Mira, mira Aquí abajo de la puerta Mira Sucio y mugre Sucio y mugre ¿Y quién limpia ahí? Lo que no son unos vagos Como tú, papotico Ponte a hacer lo que tú tienes que hacer Que tú eres grande y lo sabes Vamos, vamos Te me mueres, Dios mío No sabes hacer nada bien Hubo una pequeña discusión con mi mamá Nos subimos de tono un poco Yo le hablé un poquito alto Ella sintió que yo le falté al respeto Se quitó la chancleta Me apuntó Cuando yo vi que me apuntó Salí corriendo Porque tú sabes No me voy a dejar un chancletazo Pero ella me la tiró Y me la pegó en la espalda Y después de eso Me estoy sintiendo como un poquito débil Como que me estoy mareando Y yo quiero ver Porque no me puedo ver en la espalda No sé, lo voy a enseñar a ustedes Para que ustedes me digan Si tú estás bien por ahí atrás Enseñale por la espalda El favor, a ver ¿Cómo está esto? Está muy grave Está muy grave Después de atrás Ay, Dios Me dicen que siento como un dolor Doble la espalda Tengo que ir al médico Entregue todo Callao, callao Entregue todo Quita, quita Te lo 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 quita Wey 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 Míralo ahí, señor policía Ese fue el que me atrascó Vaya, agarre, agarre Venga acá, ciudadano Wey Míralo ahí, abogado Ese fue el policía Que le agarró el dinero Al que me atrascó Vaya Viene demanda ¿Qué es lo que? ¿Cómo me queda? Bueno, pero eso está tranquilo Wey Wey Míralo ahí, señor juez Ese fue el abogado Que no demandó el policía Que le cogió dinero Al que me atrascó Vaya, dángalo Vamos, pa' el tribunal Vamos, pa' el tribunal Vamos, a ver Vamos, a ver Bárbaro Míralo, míralo Míralo, míralo 24 kilómetros Wey Míralo ahí, mami Eso fue en todo Lo que me robaron Vaya, dele con la chancleta Mi doña, mire Eso es pa' los cafés Ya no te he dicho a ti Que no salga esta hora ¿Qué? Cuántas veces Dices que me lo soñé Te dije que me lo Líder ¿Usted cree que me puedo Aprestar 20 pesos? Que tengo un hambre ¿20? Oh, claro, mi líder Míralo, líder Gracias Líder, tengo que pagar El teléfono Y me faltan 20 dólares ¿Usted lo tiene? ¿Y qué me lo presta? ¿20 pesos, mi líder? Yo creo que tengo, sí Míralo ahí, mi líder Gracias, mi líder Gracias Líder, mire esa mujer, líder Loco, présteme 20 pesos Ahí para la gasolina Yo creo que tengo 20 Por aquí Míralo, líder Gracias, mi psicópata ¿El perro? Líder, el perro me le dio Diarrete Tengo que comprar una medicina Présteme 20 Mire, 20 pesos igual Gracias, mi líder Gracias Líder, ¿usted cree que me puede Aprestar 20 pesos Para la bebida? Líder, pero ya yo le apreté 20 Usted me debe 20 Líder, pero yo le apreté 20 pesos A usted Usted me lo devolvió Y yo le pagué otra vez Usted lo que tiene que pagar Es lo que usted me debe Para yo darle Yo le debo a usted Y está de acuerdo Todo el mundo Me parece bien Me parece correcto Míralo aquí Míralo aquí Tiene su 20 pesos Ahí, míralo suyo Ahí, estamos ready Cuídese Cuídese usted Estamos completos Estamos completos Estamos saldos Ready Gracias Gracias